Hola, sean todos bienvenidos a este en mi canal en el cual aprendemos a tejer algo nuevo cada semana. En esta ocasión, como ya te pudiste haber dado cuenta, vamos a estar tejiendo este corazoncito, pero antes de comenzar te menciono que la creadora de este corazón no soy yo, pero tengo la total autorización de ella para compartir el paso a paso con ustedes de este corazoncito. Y también déjame te invito a que le agradezcas a ella en los comentarios por acceder a compartir con ustedes este patrón. Te menciono que la creadora de este corazón es mi mamá, así que una vez ya lo sabes, ahora sí comencemos con los materiales. Para tejer este corazón yo utilicé estambre, que es 100% algodón, categoría número 4, y también puedes usar un gancho ya sea 4.5 o 5, tal como estos. Esta imagen que te acabo de insertar de estos dos corazones, como puedes ver hay una diferencia, el más chiquito está tejido con el gancho 4.5 y el otro que es un poco más grande está tejido con el gancho número 5 y exactamente con el mismo estambre. Quería hacértelo saber para que tú decidas cómo es que quieres tejer tu corazoncito. Y vamos a comenzar, lo primero que realizaremos es un círculo mágico de la siguiente forma. Con nuestra mano vamos a poner la punta de nuestro estambre entre estos dos dedos. Vamos a girar de esta forma pasando por detrás de nuestros dedos y vamos a regresar y con este dedo hacemos presión para que no se nos mueva el estambre. Tomaremos nuestro gancho, en este caso utilizaré el gancho número 5 para tejerlo un poquito más grande y puedan apreciar mejor. Voy a pasar debajo de esta parte, de esta parte, y voy a traer este estambre, esta parte, hacia acá, con este movimiento. Y con estos dos dedos voy a presionar esta parte, saco mi mano, tomo mi estambre para comenzar a tejer y paso a esta otra mano y tejo tres cadenas. Uno, dos, tres. De esta forma hemos tejido nuestro círculo o anillo mágico. Pueden estirar un poquito esta parte, solo un poco. Vamos a estar trabajando dentro de este círculo cada uno de los puntos que tejamos a continuación. Hasta este punto tenemos nuestro círculo mágico y nuestras tres cadenas. Comenzaremos y tejeremos siete puntos altos. El punto alto se realiza de la siguiente forma. Tomamos estambre, pasamos dentro de nuestro círculo mágico, tomamos estambre, regresamos y vamos a sacar en dos tiempos. Vamos a tomar estambre y vamos a sacar estas dos primeras tomas. De esta forma tomo estambre y saco por las dos primeras tomas. Vuelvo a tomar estambre y saco por las dos restantes. Esto es un punto alto. Voy a repetirlo seis veces más. Tomo estambre, paso por el círculo mágico, tomo estambre, regreso. Tomamos estambre, pasamos por nuestras dos primeras tomas que están en nuestro gancho. Nos quedan dos, tomamos estambre y pasamos por las dos restantes. Recuerden que tenemos que tejer siete puntos altos. Aquí tenemos nuestra cadenita con la que subimos que son tres, uno, dos, tres y de ahí en adelante tejeremos siete puntos altos. Aquí llevamos dos, entonces voy a tejer el resto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez terminé mis siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a tejer dos cadenitas. Uno, dos. Y voy a continuar trabajando dentro de este círculo mágico tejiendo nuevamente otros siete puntos altos. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez finalizamos estos siete puntos altos, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer tres cadenas. Uno, dos, tres. Y aquí voy a estirar un poquito mi estambre, la punta, un poquito. No lo cierres bien y aquí en este espacio vamos a realizar un punto deslizado. Paso mi gancho, tomo estambre, regreso y paso por aquí. Esto es nuestro punto deslizado. Ahora vamos a continuar con la segunda y última vuelta. Para nuestra segunda vuelta vamos a estar haciendo lo siguiente. Una vez finalizamos con nuestro punto deslizado, aquí en la cadenita que tejimos de tres para comenzar vamos a estar tejiendo lo siguiente. Dentro de aquí, sobre toda esta cadenita vamos a sujetar a través de toda la cadenita. Vamos a realizar un punto bajo. Pasamos por nuestra cadenita de tres que tejimos en un principio, tomamos estambre, regresamos, volvemos a tomar estambre y pasamos sobre las dos tomas de estambre que ya estaban en nuestro gancho. Después de esto, aquí en este mismo espacio, aquí sobre estas tres cadenitas, vamos a tejer dos medios puntos altos. Tomamos estambre, pasamos por aquí, tomamos estambre, regresamos, tomamos estambre y sacamos por nuestras tres tomas que estaban en nuestro gancho. Y lo vamos a repetir nuevamente. Tomamos estambre, pasamos nuevamente por aquí, por estas tres cadenas que tejimos en un principio, tomamos estambre, regresamos, tomamos nuevamente estambre y sacamos por las tres tomas que ya estaban en nuestro gancho. Esto es el comienzo de nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a continuar y vamos a estar tejiendo sobre nuestras cadenitas bases que tenemos aquí arriba. Cada una de las cadenitas son estas. Una, dos, tres. Estas que quedan justo arriba de nuestros puntos altos que tejimos anteriormente. Aquí se puede ver que queda uno escondidito, pero este lo vamos a omitir. Vamos a comenzar con este. Aquí vamos a estar tejiendo dos puntos altos. Dos puntos altos en el mismo espacio. De la siguiente forma. Uno, dos. Los dos nos quedaron en esta cadenita base y me voy a pasar a la siguiente en la cual voy a tejer nuevamente dos. Uno, dos puntos altos en el mismo espacio. Y nuevamente aquí, otros dos puntos altos en la siguiente cadenita. uno, dos. Después de eso vamos a tejer tres puntos altos. Uno en cada una de las siguientes tres cadenitas bases que nos quedan aquí. Uno, dos, tres. Comenzamos. Uno, dos, tres. Cuando llegamos a esta parte te habrás podido dar cuenta que aquí están las dos cadenitas que tejimos en la vuelta anterior. Dentro de estas dos cadenitas vamos a tejer tres puntos altos. Todos aquí. Uno, dos, tres. Una vez finalizadas estas tres puntos altos tejo dos cadenitas. Uno, dos, tres. Y nuevamente en este mismo espacio otros tres puntos altos. Uno, dos, tres. Así nos tiene que ir quedando y vamos a subir ahora por acá. En esta cadena que nos queda aquí, de aquí en adelante vamos a tejer un punto alto en cada una de las siguientes tres cadenas. Uno en la siguiente otro y aquí en la tercera otro y vamos a tejer en las siguientes tres cadenas dos puntos altos en cada una de ellas. tres. Aquí en la siguiente dos puntos altos. Uno, dos. En la siguiente otros dos puntos altos. tres. Y aquí hemos llegado a la cadenita de tres con la que bajamos, con la que finalizamos nuestra vuelta anterior. En esta vamos a estar tejiendo dos medios puntos altos de la misma forma en la que comenzamos. Sujetada sobre esta cadenita con la que bajamos en la vuelta anterior. Dos medios puntos altos, tomo estambre, paso por aquí, tomo estambre, regreso y finalizo mi primer medio punto alto. Tomo estambre, paso por aquí, tomo estambre nuevamente, regreso y finalizo mi segundo medio punto alto. Y por último, un punto bajo en esta parte. Una vez hemos finalizado, aquí en este espacio vamos a realizar un punto deslizado. Aquí solamente vamos a cortar y vamos a pasar nuestro gancho hacia atrás y cerramos, atamos muy bien. Y por último, también les menciono, aquí vamos a estirar muy bien nuestro anillo mágico y eso va a hacer que nuestro corazón tome una figura muy bonita. Ahorita les muestro cómo atar esto. Aquí te muestro, donde realizamos el punto deslizado, lo único que vamos a hacer es cortar nuestro estambre, dejando un poquito largo para poder atar y esconder nuestra hebra. Aquí ya la he cortado y lo único que voy a hacer es estirar mi estambre de esta forma. Aprieto muy bien y aquí también el anillo mágico que hemos realizado lo apretamos muy bien. Y así como te menciono nos queda, lo único es esconder estas hebritas. Voy a continuar por esconder esta del medio, que es la del centro, la del anillo mágico. Aquí en esta parte te enseño cómo atar, lo único que yo hago es hacer un nudito y esconder por mi corazoncito, por el tejido, que no se mire ni por delante ni por detrás, de la forma en la que lo estoy haciendo. Y nuevamente vuelvo a repetir el proceso. Hago otro nudito y vuelvo a esconder otra vez sobre mi tejido. Y así repito alrededor de unas 3-4 veces. Lo mismo hago con el otro estambre, el de la parte de arriba donde finalizamos. Y ya al último los junto, hago varios nuditos. Y cuando ya estoy segura de que está bien, que no se me va a zafar, corto. Y esto sería lo único que realizaríamos. Platícame para qué utilizaste tu corazoncito. También a continuación te dejo saber que lo único que estuve haciendo para tejer el adorno que miraste en un comienzo fue tejer una cadenita de 20 puntos y después tomé un corazoncito y lo uní de esta forma. Lo acomodo más o menos como quiero que quede. Tomo el corazoncito, paso mi gancho a través de una de las cadenas bases, tomo estambre y regreso y cierro con un punto bajo. Y continúo nuevamente tejiendo alrededor de 20 cadenas y así hasta finalizar. Sin más, por el momento me despido de ti esperando que tengas un muy buen día y espero mirarte pronto en un próximo videotutorial. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!